Mi alma está sedienta Lo he probado todo Mas tengo sed de ti Solo en tu presencia Encuentra paz mi alma Deseos de vivir Como no cantar Si me has dado lo que soy Como no alabarte Si eres tu merecedor Eres tu la fuente Que llena todo mi ser Mientras viva Te cantaré Te cantaré Al que digo yo soy Al que sentado está Para darte gloria Aún me faltan las palabras Te cantaré Por la eternidad Al que entregó su ser Al que le da poder Si aún las aves de los cielos Te ofrecen canto Y al avanzar Te cantaré Te cantaré Por siempre Y tomaré Y tomaré dominio Y al lado dominio Y al lado autoridad Y al lado autoridad Al que digo yo soy Al que sentado está Para darte gloria Para darte gloria Aún me faltan las palabras Te cantaré Por la eternidad Por la eternidad Al que entregó Al que entregó su ser Al que me da poder Al que me da poder Si aún las aves de los cielos Te ofrecen cantos Te ofrecen cantos Y al avanzar Te cantaré Por siempre Mi rey Te cantaré Por siempre Mi rey Te sentimos Oramos Por siempre Yo te cantaré Yo te cantaré Gracias.